lista y secuencia en verdad lo mismo lo único que uno es la interfaz superior y otro es una implementación de ella vale la secuencia es la más abstracta y la lista tiene más métodos adicionales a partir de la lista de la secuencia y diferencia entre un set y lista o secuencia no para una lista o secuencia puede tener una es una tiene distintos números y la diferencia es que el ser no puede tener elementos duplicados en una lista y voy a tener repetidos dos veces en uno pero en un ser no vale si en la secuencia podría extenderlo si una secuencia sí una secuencia yo voy a tener aquí uno uno dos tres cuatro en una lista puede tener uno uno dos tres cuatro en un set voy a poner uno uno dos tres cuatro pero ahora si imprimimos esto frecuencia al primer n se lo pueden pasar con coma imprime uno imprime siguiente vale imprimimos esto imprimimos esto aquí le ponemos que está en la lista y aquí ponemos que esto es el ser y si vemos esto podemos que las listas tienen uno uno dos tres cuatro la secuencia tiene uno dos tres cuatro de hecho si fijáis la secuencia en verdad por debajo lo que ha creado es una lista y hemos visto antes cuando pincha hacia adentro era lo que creaba en una lista lo que pasa que es como la clase padre es decir después de distintos tipos de listas son apenas incluso la secuencia vale pero la interpretación era la lista de hecho cuando imprime este lo imprime como una lista aunque queda en una secuencia vale y el ser se fijan ha quitado uno de los uno porque no puede tener elementos complicados aunque tú se lo creas con un elemento duplicado cuando él lo que se crea internamente pues no tiene el método duplicado vale si queréis ver todos los tipos y esto voy a pasar un segundo aquí tengo por aquí ah en el sexto está bastante bien me gusta mucho este post para que te dice por ejemplo los tipos que hay si están indexados y son lineales y son lineal lineal lineales quiere decir que son como la lista es la roda que explicado si están interesados es que van al elemento mientras que lo he hecho vale por ejemplo un vector estén de sado un string estén de sado yo digo dame la letra el carácter 3 y eso estén de sado una lista de lineal una cola lineal un rango es interesado un stack es lineal un string es lineal y tenerlo a raíz lo a raíz por ejemplo tendencia pero hay distintos tipos de raíz aquí te explican un poco para qué se puede usar cada uno de ellos la lista enlazada también pueden ser dobles es una lista avanzada normal una lista buffer etcétera 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 hay un montón de tipos también te hablan de los mapas y al final también te hablan de los sets i